Tras el inicio de diálogos entre la Alcaldía de San Salvador y la empresa del manejo integral de desechos sólidos, el relleno sanitario de Nejapa será puesto a disposición de la comuna capitalina nuevamente. El pago de la deuda de más de 2 millones de dólares será cancelado en los próximos meses. Ya se abrió el relleno de Nejapa y ya se está llevando una parte de los residuos también al relleno de Nejapa. ¿Están utilizando los dos entonces? Estamos utilizando los dos en este momento. Y estamos utilizando transporte también de Mides y transporte de otros terceros que nos han tendido la mano en este momento de emergencia. La basura acumulada en el centro de transferencia de Aragón ya fue evacuada. Por el momento, los desechos sólidos también serán llevados al botadero del Cantón Melara en La Libertad, luego que durante el plan de emergencia se firmara un contrato por más de 15 días a un menor costo. A nosotros nos cuesta entre 22 mil y 24 mil dólares solo el transporte y la disposición de residuos sólidos diarios como Alcaldía de San Salvador. Entonces creemos que fácilmente podemos reducir eso a la mitad. El contrato con Mides vence el próximo 31 de mayo. Este podría ser renovado con la condición de hacer cambios en las cláusulas. Así lo declaró el Edil Capitalino. Sí vamos a honrar y vamos a cumplir con nuestro contrato aunque nos parezca totalmente desfavorable hasta que se venza el contrato de disposición el 31 de mayo. Después de eso, pues Mides nos tendrá que dar mejores opciones, ¿verdad? En cuanto a precio y en cuanto a quitarle ciertas cláusulas a los contratos que son desfavorables para la municipalidad. Contratos que nos impidan la reutilización de residuos y el aprovechamiento de los mismos. La apertura del relleno sanitario a otras cinco comunas dependerá de los acercamientos de cada uno de los alcaldes con la empresa. De momento, en la capital, según Mason, la recolección de desechos sólidos está garantizada. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leyva, Noticiero Hechos.